La pasión, la gata y toda la fiesta de siempre Acompañan este nuevo disco, segundo a segundo, minuto a minuto Aquí va, esto es, lo nuevo, de la gitana, ¡impactible! Puedes marcharte ahora, espera un momento, no es nada fácil detenerse aquí Esperaba de sobra, que huya la hora, dejar el miedo detrás de la puerta Con tu pecho en mi pecho, los ojos cerrados, flotan mis manos por la mar de tu cuerpo Un millón de tequieros, un beso es lento, sopla el viento y la ropa en el suelo Te llevaré, hasta las nubes déjame, descubriré Nuevos caminos en tu piel, y por primera vez podrás tocar el cielo El rincón prohibido, paraíso perdido, espera esta noche, ven dame la mano No te haré daño El rincón prohibido, jardines cupidos, de justa esta noche que tiene de raro Si nos amamos En el tronco de un árbol, tu nombre y el mío, los corazones a cuchillo grabé Con los ojos cerrados, eterno el sueño, y en tus manos, diciendo te quiero Espérame No te arrepentirás ahora, estoy también Con el corazón, con el corazón en la boca, también es la primera vez, que toco el cielo El rincón prohibido, paraíso perdido, espera esta noche, ven dame la mano No te haré daño El rincón prohibido, jardines cupidos, de justa esta noche que tiene de raro Si nos amamos Homero La gitana El rincón prohibido, paraíso perdido, espera esta noche, ven dame la mano No te haré daño El rincón prohibido, jardines cupidos, de justa esta noche que tiene de raro Si nos amamos ¡Oh, oh!